Buenos días, esta es su severa perspectiva meteorológica para el lunes 28 de octubre de 2019, traída a ustedes por el clima extremo. Soy extreme o a terza y asistente de meteoróloga, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. Primero, fuerte nieve a través de las rocas centrales y las llanuras altas martes a miércoles. Segundo, registrar las temperaturas frías en muchos lugares sobre las roquies del norte barra centro y en las altas llanuras. Tercero, crítico a la amenaza climática extrema sobre partes del norte y sur de California hoy. La combinación de fuertes vientos marinos con condiciones muy secas y combustibles conducirá a peligrosas condiciones climáticas de incendios en todo California. Varios incendios forestales están actualmente en llamas en todo el estado, incluido el incendio de Quincade, 30.000 acres, el mayor del estado. Es probable que a mediados de semana persistan amenazas graves en el centro norte y el sur de California. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. Un vórtice profundo de alto nivel sobre el centro de Canadá sigue enviando olas de aire frío desde el oeste de Canadá hacia el oeste y norte de Estados Unidos. En la actualidad, se está estableciendo una masa de aire muy fría en todo el oeste de Canadá. El vórtice de alto nivel sobre Canadá central comenzará a empujar esta masa de aire frío hacia el sur hacia la mitad occidental de la nieve de Estados Unidos ya está cayendo sobre Montana por delante del borde principal del aire frío. Se espera que la nieve empuje hacia el sur constantemente a través de las roquies del norte hoy, y luego hacia las roquies centrales y las altas llanuras cercanas el martes. Es probable que en estas áreas se acumule una nieve extendida de 6 a 12 pulgadas con cantidades locales altas. La nieve también estará acompañada de temperaturas muy frías. De hecho, se esperan bajas temperaturas récord en muchos lugares pues las lecturas caen a menos de cero en los lugares más fríos el miércoles por la mañana. Además del frío y la nieve, los vientos serán fuertes y fuertes, sobre todo a lo largo del terreno más alto, a medida que un sistema de alta presión expansivo se construye desde Canadá. Mientras tanto, la nieve también está cayendo sobre las roquies centrales el lunes por la mañana detrás del frente frío asociado con el anterior aumento frío de Canadá. Se espera que la nieve se mueva a las llanuras centrales hoy y a través del medio oeste superior esta noche. También se espera una banda de precipitaciones mixtas más hacia el este, mientras que se espera lluvia para el medio oeste y los grandes lagos centrales cerca del frente frío. Más al sur, se pronostica que la lluvia se expandirá por las llanuras del sur el martes a la noche del martes mientras el frío frío se desacelera y empieza a interactuar con la humedad que viene del golfo. También se espera una banda de precipitaciones mixtas a lo largo de las llanuras centrales a medida que se acerca el área de nieve de las rocas centrales. Mientras tanto, el regreso de la humedad tropical del Golfo de México traerá más numerosas lluvias y tormentas al sur profundo y al sudeste. En California, las condiciones secas y ventosas continuas promoverán la crítica a las amenazas climáticas extremas para las zonas del norte y sur del estado hoy en día. La amenaza debería aliviarse un poco esta noche. Sin embargo, el martes se construirá un amplio sistema de alta presión en la zona. Se espera que los vientos se recuperen de nuevo el martes, que durará hasta el miércoles, lo que aumentará la amenaza de incendio incluso en la parte interior del suroeste de Estados Unidos. Mientras tanto, se espera que las temperaturas más cálidas de lo normal persistan en el este de Estados Unidos. Esta es Gabriela Sánchez, informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional de Meteorología, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza y la tecnología desarrollada por Xtreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por eMasterizado. Permanezcamos al tanto hoy. Esta transmisión es posible en parte por Xtreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Xtreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.